¿Qué veces? A ver, tus patas, acá están mis patitas. No te unaría gasm. Eh, deja ponerme de cerca. Eh, los leones en general no tienen orejas puntiagudas como los gatos XD. No. Patas, aquí están mis patas. Ok, estas son las únicas patas. Estas son las únicas patas que tengo que voy a mostrar y que me da lo mismo que voy a mostrar. Que no me da vergüenza andar mostrando. Estas son mis patas. Ahí están. Estas son mis patas.